Cuando era niño antes no tenía nada Ahora la vida se ha portado diferente Me ha dado cosas que jamás pensé tenerlas Soy hombre serio, una persona influyente Le di a mi madre un porvenir y un buen presente Dejé muy claro que soy un hombre decente Ella me dio algo que jamás podré pagarle Me dio la vida y esa no la compra nadie Nací con hambre de algún día superarme Si algo le tiras un día tienes que pegarle Poco a poquito fui escalando en esta vida Nadie ha podido ser amigo de la ruina Tengo negocios que con ellos me mantengo Pa' qué creerme si yo sé de dónde vengo La sencilleza es la que me ha dado el respeto Y la humildad esa la traigo de abuelo Yo soy nativo de un ranchito entre la sierra Entre barrancos, entre brechas y entre piedras Ahí aprendí a dar mis primeros pasos Mientras mi madre me tomaba de la mano Las injusticias de la vida he superado Porque al trabajo yo jamás me la he rajado Aquí seguimos trabajando día con día Para que no le falte nada a la familia A una persona le agradezco su confianza Por sus consejos y también sus enseñanzas A ese hombre le tengo mucho respeto Nunca se olvide de lo mucho que lo quiero Mando un abrazo para toda la manada Tengo el carácter para hacer lo que me plazca Nunca se olviden cuando hay vida y esperanza Y un hombre vale lo que vale su palabra